Somos Cultura es una producción de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y Canal 13. Turrialba Turrialba pertenece a la provincia de Cartago. Por muchos años se le consideraba ser un puerto sin mar, porque fue la puerta de entrada y salida de Limón, por medio del ferrocarril al Atlántico. Es un cantón que se distingue por su tradicional producción de caña de azúcar, cultivo en el que ha descansado por mucho tiempo su economía. De ahí que se le llama el Cantón Azucarero. También se distingue por su producción de café. Actualmente existen asociaciones que impulsan la producción de café orgánico, como una opción más de la economía cantonal. Su fama le llega también por la producción de quesos. Cuenta con unas 150 productoras. Queso de Turrialba ya es una marca original, consolidada y reconocida en el mercado costarricense. Suyo es el volcán Turrialba, cuyas erupciones llaman la atención de los especialistas nacionales y extranjeros. En Turrialba se encuentra el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE. Institución de carácter internacional dedicada a las investigaciones de las ciencias agropecuarias y de los recursos renovables aplicadas en el trópico americano. Para cerrar esta referencia de su fama, en Turrialba se encuentra el Monumento Arqueológico Guayabo, que es el asentamiento humano más antiguo del país. Desde este cantón, con estas cualidades, presentamos el programa Somos Cultura. Y ya que se mencionó el queso, gracias a la economía que circunda en torno a este producto, existe la Ruta del Queso, con objetivos económicos, sociales y turísticos. La Ruta del Queso es algo que ideamos hace años, los grupos organizados de la comunidad, estamos forciándola por desarrollar alguna ruta del queso. Y nosotros, el Grupo Ugrosanta, nos dimos a la tarea, ya este año, con la colaboración del Ministerio de Cultura, de poner a caminar por lo menos una ruta del queso. De hecho, ya la tenemos trazada, es recoger el turismo, es turista en San José, traerlo, llevarlo, si se pudiera, cuando se pueda, al volcán, llevarlo a nuestros destinos turísticos, que tenemos muchos, tenemos cataratas, tenemos ríos, tenemos lindos paisajes. Y de ahí se le vende el desayuno, se le da desayuno, se le da almuerzo, y se va a las pequeñas lecherías, se le hace una visita guiada. Entonces, ahí el turista podrá observar cómo se hace el queso, todo el proceso del queso, lo puede observar. Esta Ruta del Queso lleva el nombre de Lucas Vargas, un español que vino a Turrialba y trajo consigo la receta del buen queso que hoy conocemos. Por tradición y vocación, a Santa Cruz de Turrialba se le considera la cuna del queso. Es el distrito donde más queso se produce. El clima, los pastos, las vacas, la pasión y la buena actitud de los productores, son características que la favorecen para alcanzar ese mérito. Famosa por su trayectoria histórica, es la finca Volcán. Se le reconoce su dedicación a la actividad lechera y quesera. ¿Cómo explicar que Santa Cruz es la cuna del queso? Los señores Vargas empezaron a hacer quesos con sus recursos. Ellos ponían tablas y maduraron el queso arriba y desarrollaron unos buenos quesos. ¿Qué es su doctor? Diría yo. Yo que soy quesero y entonces, y con el transcurso del tiempo, la zona del Irasú se transformó en lechera, que es muy diferente. Una zona quesera y una zona lechera, totalmente diferente. Rolando es nieto de un reconocido emprendedor y visionario costarricense, don Florentino Castro, quien vino a Turrialba y fundó fincas lecheras y queseras. Mi abuelo era un hombre que nació en San Rafael Abajo de San Parado. Tenía algo raro que cuesta que haya en los ticos, que es ambición. Él, cuando murió el papá, se casó a los 17 años para ser mayor de edad y que le dieran la herencia, que eran siete manzanas, porque él no quería que los hermanos se la manejaran. Él perdió una pierna por un cáncer y él siempre tenía, digamos, él montaba machos. Él en las fincas tenía los machos, que eran las mulas machos grandes. Y era el que, tengo fotos de que él andaba solo en esas bestias, no confiaba en el caballo. Y fue muy ambicioso, en café se hizo muy fuerte, se vino a la zona de Turrialba como en los 30. Y estuvo creyendo, creciendo mucho en la Uruca, en Guanacaste estuvo. Y él, al principio, a los inicios del siglo pasado, vino a comprar una finca aquí en Bolcán de Irasum. Primera aventura en leche, bueno, segunda aventura en leche que iba a tener. Porque había comprado la cañada en ese entonces, una excelente finca de 700 manzanas en el Irasum. Y en un atardecer, el suelo iluminó el volcán Turrialba. Y él dijo, le digo al señor que andaba, ya no te compro, quiero esa finca. Él tenía datos de esa finca, tenía 440 vacas, sacaba 7000 botellas sin alimento ganado. El volcán marcó un mundo totalmente diferente a las demás fincas. Él decía que la que más le gustaba era el volcán y la Uruca. Entonces, yo ahora estoy tratando de predicar la filosofía del volcán. El volcán tuvo tiendas de quesos. Mi abuelo prohibía vender más de una libre queso de una persona en San José. Todo el mundo tenía el derecho a comer. Y él vendía café, café de sus ingenios, azúcar de sus beneficios y el queso del volcán. Entonces, el volcán marcó una pauta aquí en producción. De hecho, el queso Turrialba le debe el color original a mi abuelo, que es el ganadugense. Que es una vaca cómoda de ordeñar, de teta grande. Y la gente que ordeñaba más no le gustaba, muy mansa, la leche buenísima, no tan grasosa. Eso se ha ido perdiendo un poco, pero en la única zona que hay ganadugense es en Santa Cruz de Turrialba, en el país. Rolando es un destacado conocedor de quesos y es el dueño de una tienda de quesos. Nuevo concepto en la venta de este producto. Aquí estamos en la tienda de quesos, un concepto nuevo de tener variedad de productos y de calidad, diferentes a los industriales. Aquí tenemos un ejemplo de ciertos quesos que yo hago. Y aquí tenemos el queso clásico, con sabores pequeños, de 100 días de edad, que son unos estraduros. Y el cremoso, que es una versión original como el brie, que todavía no lo llevo a ese punto, porque tiene que tener algo de Costa Rica. Y el queso volcán, el nuevo invento de 50 días. Todos son madurados al natural y la idea es aprovechar las condiciones climáticas de la zona. Yo no uso electricidad para nada. La idea es, son cosas más naturales. Esos quesos, ¿cómo se llaman? Y el concepto de tiendas, que es un ambiente bonito, un poco rústico, pero esa es la esencia, que sea rústico y tener buenos productos. Hacemos una visita a una fábrica artesanal de queso, como una más de las que existen en Santa Cruz. Mauricio Vargas aprovecha las primeras horas del día para dedicarse a esta actividad que heredó de su padre. Soy un pequeño productor aquí de Santa Cruz de Turrialba. Toda la vida me he dedicado a lo que es el oficio de las vacas. Mi papá siempre tuvo una finquita y entonces siempre nos hemos dedicado a esto, al proceso de queso. Y ahora estamos con unas poquitas vacas aquí en la finquita, pero estamos comprando leche aquí de la misma zona, porque la leche es de muy buena calidad. Aquí, bueno, aquí en esta tina tengo el total de 320 litros de leche. Aquí vamos a utilizar el cuajo. Vamos a hacer el, 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 echar el cuajo para darle media hora de cuajolación. Para luego venir con el proceso de, de ya del corte de la leche. Aquí le vamos a dar, le vamos a mover durante un minuto, más o menos, para que ella se disperse bien el cuajo por toda la leche. Bueno, mientras damos la, este, la media hora de tiempo vamos a explicarles un poquito de las, de los moldes que utilizamos para, para, este, ya echar el producto aquí ya, ya procesado. Este, este, estos son moldes de acero inocuible. Estas son las telas que usamos para, para, este, colocarlas aquí sobre, sobre el molde, sobre los moldes. Aquí como pueden ver, ya aquí hay una colocada. Aquí va el queso, ya en, en proceso para luego llegar y ponerle la prensa. Se le va a poner, se le va a agregar una prensa durante más o menos 25 minutos para que el queso tenga una buena compactación. Para luego, que sea a la hora de, de ir al mercado, que tenga un excelente corte, que no bote suero y que sea para, que la gente lo aproveche de la mejor manera. Bueno, ya estamos aquí. Aquí en, en el último proceso, este, ya después de deshacerado, ya deshaceramos. Entonces, ya hay, vamos con lo último que es echar, este, la, la cuajada a los, a los, a los, a los moldes. Para que luego ya sea, este, se utiliza una prensa durante 25 minutos, como lo dije anteriormente. Para luego ya ir a las cámaras de refrigeración. Bueno, después de todo el proceso que tuvimos, este, en la elaboración del queso, luego de que fue a las cámaras, ya tenemos aquí un queso de 8 horas de enfriamiento totalmente listo para el mercado. Un queso semiduro, un queso bien compactado. Queremos que toda la gente del país, de San José, donde sea, lo disfruten. Este queso, la mayoría se va para, para San José y otra parte para limón. Así es que este queso ya durante 8 horas está listo para la comercialización. Estoy orgullosa de mi papá porque ha mantenido la tradición de mí y mis abuelos por muchos años. Y lo quiero mucho. Vengan a Santa Cruz de Turialba para que prueben el mejor queso del mundo. Es tradicional en Santa Cruz efectuar la feria del queso, que se convierte en una buena oportunidad para que los fabricantes exhiban y vendan su variedad de quesos de excelente calidad.